He pensado que tal vez sea lo mejor, cuando pasas por mi lado, al mirarnos me da un vuelco el corazón, yo noto el tuyo al mismo sol. He pensado que podrías compartir lo que resta de tu vida con un pobre loco sino por venir, son los caprichos del devenir. A tu vera esperaré un suspiro que robaré. Estos versos que aprendí reconfortan mi soledad. La luz de luna llevaré a tu portal. Eres tú, a manito que endulza el aire de Andaluz, te prometo la vida, mi sangre y mi luz. Eres tú, la esperanza que me ha robado el corazón. Y al mirarte por primera vez no lo dejaras tú. Y al mirarte por primera vez no lo dejaras tú. Lo que podrías compartir lo que resta de tu vida con un pobre loco sin un porvenir. Debo ir, debo marchar y tú también de aquí. Eres tú, a manito que endulza el aire de Andaluz, te prometo la vida, mi sangre y mi luz. Eres tú, a manito que endulza el aire de Andaluz. Eres tú, a manito que endulza el aire de Andaluz, te prometo la vida, mi sangre y mi luz. Eres tú, a manito que endulza el aire de Andaluz. Eres tú, la esperanza que me ha robado el corazón. Y al mirarte por primera vez no dudé que eras tú. Eres tú, eres tú. Eres tú. Eres tú, a manito que endulza el aire de Andaluz.